La Baja que les gusta Chicas y chicas quieren rock, quieren rock, quieren rock Rock, rock, rock Sube el escenario de repente Chicas y chicas quieren rock, rock Chicas y chicas quieren rock, queremos rock, queremos rock Chicas y chicas Chicas y chicas Música Chicos intoxicados por rock and roll Llego con sus banderas y canto como siempre Salga la banda que queremos rock Queremos rock Queremos rock Llego con sus banderas y canto call Llego con sus banderas y canto como siempre Chau espectacular Llego con sus banderas y canto como siempre Llego con sus banderas y canto una ¡Gracias! 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 ¡Gracias!